Si en el vídeo anterior te sorprendió todas las aplicaciones del increíble principio holográfico, prepárate porque hoy vamos a explorar algo igual de fascinante y misterioso, la materia oscura. Imagina que estás en una habitación llena de objetos, pero solo puedes ver un pequeño destello de luz que revela apenas un 5% de lo que hay. El resto permanece oculto, misterioso e inalcanzable, pero sabes que está ahí por el modo en que afecta las cosas que sí puedes ver. Eso es la materia oscura, algo que domina el universo, pero que permanece fuera del alcance de nuestros sentidos. En este vídeo nos adentraremos en ese lado oscuro del cosmos, tratando de entender qué es la materia oscura, cómo sabemos que está ahí y cuáles son los experimentos que nos acercan a descubrir su verdadera naturaleza. Prepárate para un viaje al corazón de uno de los mayores misterios del universo. Soy JJ Priego, esto es Ciencias de la Ciencia, y aquí siempre vemos que lo conocido es finito y lo desconocido infinito. ¿Quieres saber más? Pues vamos a curiosear. La idea de la materia oscura apareció por primera vez en 1933, cuando el astrofísico suizo Flitz Zwicky estudió el cúmulo de galaxias de coma. Zwicky aplicó el Teorema de Bidial, una fórmula que relaciona el movimiento de los objetos con la fuerza gravitatoria que los mantiene unidos, y descubrió que había mucha más masa en el cúmulo de lo que podía explicar la materia visible. Esto lo llevó a proponer que debía haber una forma de materia invisible proporcionando la gravedad necesaria para mantener unido el cúmulo. El Teorema de Bidial es una herramienta que los científicos utilizan para estudiar cómo se comportan los objetos en sistemas complejos, como las galaxias o cúmulos de galaxias, donde intervienen muchas fuerzas. En términos sencillos, este teorema nos dice que en un sistema en equilibrio como un cúmulo de galaxias, la energía cinética total de las galaxias, es decir, la energía que tienen debido a su movimiento, está relacionada con su energía potencial, es decir, la energía que tiene debido a las fuerzas gravitatorias que las atran entre sí. Pues bien, cuando Zwicky aplicó el Teorema de Bidial, se dio cuenta de que las galaxias del cúmulo de coma se movían demasiado rápido para la cantidad de materia visible que podía observarse. Es decir, si solo tomamos en cuenta la masa de las estrellas y otros objetos visibles, las galaxias deberían haberse dispersado en lugar de mantenerse juntas. Esta diferencia lo llevó a concluir que debía haber una gran cantidad de masa invisible, la materia oscura, proporcionando la gravedad adicional necesaria para mantener unido el cúmulo de galaxias, y a este fenómeno lo llamó el problema de la masa desaparecida, y propuso que existía una forma de materia que no se podía observar directamente. En su momento, sus ideas fueron recibidas con escepticismo, pero más adelante se convertirían en uno de los pilares fundamentales de la cosmología moderna. Décadas después, en los años 70, la astrónoma estadounidense Vera Rubin confirmó lo que Zwicky había propuesto. Rubin observó las curvas de rotación de las galaxias espirales y descubrió algo sorprendente. Las estrellas en los bordes de las galaxias giraban mucho más rápido de lo que deberían, si solo se tuviera en cuenta la materia visible. Este hallazgo fue una prueba contundente de que había algo invisible y masivo rodeando esas galaxias, algo que llamamos materia oscura. La historia de Rubin es notable no solo por sus descubrimientos, sino también por los obstáculos que tuvo que superar, ya que desde joven mostró un gran interés por la astronomía, construyendo un telescopio junto a su padre a los 10 años, y durante su carrera enfrentó barreras debido a su género. Por ejemplo, fue rechazada en Princeton porque no aceptaba mujeres en su programa de posgrado en astronomía, pero eso no la detuvo. En 1954 completó su doctorado con una tesis que propuso la idea controvertida en ese momento de que las galaxias se agrupan en lugar de distribuirse al azar por el universo. Pero fue durante los años 60 cuando Rubin se dedicó a estudiar las curvas de rotación de las galaxias espirales. Junto a su colega Ken Ford desarrolló observaciones que mostraban que los bordes exteriores de estas galaxias se movían mucho más rápido de lo que deberían, si la gravedad de las estrellas visibles fuera la única responsable. Y esto indicaba la existencia de halos de materia oscura que rodeaban a las galaxias. Una prueba clave que reforzó la hipótesis de Suiki. La importancia de los descubrimientos de Rubin fue enorme, porque no solo confirmaban la existencia de la materia oscura, sino que también demostraban que estaba presente en todas las galaxias que observaba. Durante las décadas siguientes, sus cálculos mostraron que las galaxias debían contener entre 5 y 10 veces más materia oscura que materia visible. Un descubrimiento que revolucionó la cosmología y cambió para siempre nuestra comprensión del universo. Pero entonces, ¿qué es la materia oscura? Pues bien, sabemos que no emite ni refleja luz, ni interactúa con la radiación electromagnética de ninguna forma que podamos detectar. En otras palabras, es completamente invisible para nosotros. Sin embargo, aunque no podamos verla, su presencia se manifiesta a través de su fuerza gravitacional. Es la materia oscura la que mantiene unidas las galaxias, y permite que existan en la forma en que las conocemos. Si no estuviera allí, las galaxias se disolverían, ya que la materia visible por sí sola no puede explicar la velocidad de rotación de las estrellas en sus bordes. Y en términos de números es alucinante, ya que la materia oscura representa aproximadamente el 85% de toda la materia del universo, y alrededor del 27% del contenido total del cosmos. Esto significa que la mayor parte de la materia en el universo es algo que no podemos ver ni detectar directamente. Pero aunque no la veamos, sin la materia oscura, la estructura a gran escala del universo, como las galaxias y los cúmulos de galaxias, no existiría. Y aquí una gran pregunta que nos hacemos todos los curiosos. Entonces, ¿cómo sabemos que la materia oscura está ahí si no podemos verla? Buena pregunta, ¿eh? Pues una de las principales formas en que se ha detectado es observando los efectos gravitacionales que produce. Por ejemplo, como te he dicho antes, las curvas de rotación de las galaxias espirales nos muestran que las estrellas en los bordes giran más rápido de lo que deberían si solo existiera materia visible. Y uno de los fenómenos más fascinantes que nos ayudan a detectar la presencia de la materia oscura son las lentes gravitacionales. Esta idea fue predicha por Albert Einstein en su teoría de la relatividad general. En términos simples, Einstein nos enseñó que los objetos masivos, como las estrellas, planetas o cúmulos de galaxias, deforman el espacio a su alrededor. Es decir, un poco como cuando colocamos una bola pesada en el centro de una tela estirada y la tela se curva alrededor de la bola. Del mismo modo, la gravedad de un objeto masivo curva el espacio a su alrededor. Pues bien, ahora imagina que hay un objeto muy distante en el universo, como una galaxia o una estrella, y su luz viaja hacia nosotros. Pues bien, si entre nosotros y ese objeto hay un cúmulo de galaxias muy masivo, la gravedad de ese cúmulo puede curvar el espacio a su alrededor. Y cuando la luz de la galaxia lejana pasa cerca de ese cúmulo, sigue esa curva en el espacio como si estuviera tomando un desvío. Y este efecto es similar a lo que ocurre cuando miramos a través de una lente de aumento. Por eso lo llamamos lente gravitacional. La luz se curva como si pasara a través de una lente. Y al llegar a nosotros, vemos una imagen distorsionada o incluso multiplicada del objeto que está detrás del cúmulo. Y si ponemos un ejemplo más terrenal, imagina que estás mirando un poste de luz a través de una botella de vidrio. Si la botella de cristal tiene curvas, el poste puede parecer torcido, o también desplazado o incluso duplicado en algunos puntos. Y aunque sabes que el poste sigue estando recto, la forma de la botella afecta como ves la luz del poste. Pues de manera similar, la gravedad del cúmulo de galaxias curva la luz de objetos que están detrás de él, cambiando como lo vemos aquí, desde la Tierra. Ahora, lo interesante de las lentes gravitacionales es que la cantidad de curvatura que observamos no se puede explicar solo con la materia visible, es decir, con las galaxias y las estrellas que podemos ver en el cúmulo. Para que la luz se curve tanto, debe haber una gran cantidad de masa adicional, generando esa gravedad. Y aquí es donde entra la materia oscura. La materia visible, como las estrellas, no es suficiente para generar toda la gravedad necesaria para curvar la luz de esa manera. Así que para explicar ese efecto, sabemos que debe haber algo más, algo invisible como la materia oscura, que está contribuyendo a esa gravedad extra. Y este es uno de los indicios más importantes de que la materia oscura está ahí, aunque no la podamos ver directamente. Mola, ¿eh? Y otra de las formas más importantes en que la materia oscura se manifiesta es a través de los halos de materia oscura que rodean a las galaxias. Y es que, aunque no podemos ver estos halos porque la materia oscura no emite luz, su presencia es crucial para entender cómo las galaxias mantienen su forma y estabilidad. Piensa que una galaxia es como un disco lleno de estrellas y otros cuerpos celestes que giran alrededor de su centro, un poco como un tío vivo en un parque de atracciones. Pues bien, la gravedad es lo que mantiene a todas esas estrellas juntas, evitando que salgan despedidas al espacio debido a su velocidad de rotación. Pero aquí está el problema. Cuando los científicos miden la cantidad de materia visible, es decir, estrellas, galaxias, gas, etc., en una galaxia, se dan cuenta de que no hay suficiente masa visible para generar la gravedad necesaria que mantenga la galaxia unida. Si solo consideramos la materia visible, las estrellas en los bordes de las galaxias deberían salir volando, como si el tío vivo girara tan rápido que las personas fueran lanzadas hacia afuera. Y es aquí donde entra también la materia oscura. Los científicos han descubierto que alrededor de cada galaxia hay un halo de materia oscura, un anillo invisible que genera la gravedad extra necesaria para mantener a las estrellas unidas. Este halo actúa como una especie de esqueleto invisible que da estructura y estabilidad a la galaxia, permitiendo que las estrellas sigan orbitando sin desintegrarse. Otro ejemplo, imagina que tienes una pizza que en este caso nos haría de galaxia girando rápidamente sobre un plato. Si no hay suficiente queso que sería la materia visible para mantenerla en su lugar, los ingredientes que serían las estrellas se deslizarían por el borde. Ahora, imagina que hay una red invisible que sería nuestro halo de materia oscura alrededor de la pizza, manteniéndola cohesionada y asegurándose de que los ingredientes no se caigan. Sin esa red invisible, la pizza se desarmaría. Pues bien, de manera similar, los halos de materia oscura proporcionan la fuerza gravitacional adicional que impide que las galaxias se desintegren a lo largo de miles de millones de años. Sin estos halos, las galaxias no habrían podido mantener su forma y estabilidad durante tanto tiempo. Por lo tanto, aunque no podamos ver la materia oscura, su efecto en las galaxias es tan fuerte que sin ella, éstas no podrían existir en su forma actual. Y por todo ello, uno de los grandes desafíos de la ciencia moderna es la detección directa de la materia oscura. A lo largo de las últimas décadas se han desarrollado varios experimentos que intentan capturar estas esquivas partículas. Pero por hoy no te voy a calentar más la cabeza. En el próximo vídeo te llevaré al corazón de los experimentos más avanzados que intentan detectar esta materia oscura, desde los detectores más sensibles del mundo hasta colisionadores de partículas como el gran colisionador de hadrones. Y también exploraremos teorías alternativas fascinantes que van más allá de las WIMS y los acciones y descubriremos qué papel juegan los telescopios espaciales como el Hubble y el James Webb. Así que si te ha intrigado la materia oscura y te preguntas cómo la ciencia está tratando de desvelar este gran enigma, no te pierdas la segunda parte de este viaje. Dale like al vídeo si te ha gustado, suscríbete para no perderte lo que viene y deja en los comentarios ¿qué crees que descubrirán los científicos primero? ¿La materia oscura o la energía oscura? Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias.